Nicolás Bullich, felicitaciones, gran ganador hasta final de la clase 2, un triunfo en el que hubo que utilizar el oficio para llevarse la victoria. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tal cual. Tuvimos un roce en la primer curva que me hicieron correr un poquito, me pasó Angeli, pero bueno, después iban los autos muy parejos, había que ir a fondo para tratar de ganar la carrera, pero también siendo cauteloso para sumar para el campeonato, pero se pudo hacer una linda maniobra, y bueno, de bien más, los autos empezaron a desgastar, pero la verdad que teníamos un buen ritmo y estábamos tranquilos para dar pelea por la carrera y bueno, gracias a Dios se pudo dar. Una carrera donde se respetaron mucho con Angeli, realmente un gusto esa pelea. Sí, sí, la verdad que con Fabricio corrimos una carrera bárbara, yo lo pasé muy limpiamente a él, él después me tocó una o dos veces, pero bueno, fueron roces nada más de carrera por el frenaje, por los desgastes del auto, pero fue una carrera limpia y a su vez muy linda seguramente para ver por la tela, así que contento, súper feliz de arrancar el año de la mejor manera. Nico, terminaste el año 2017 ganando, arrancaste el 2018 también ganando, ¿para qué está Nico Burich esta temporada en la clase 2 del turismo pista? Mirá, la verdad que sí, son dos triunfos consecutivos, pero bueno, hay que ser paciente, cauteloso y a su vez seguir trabajando, porque esta victoria ayuda mucho, pero más que nada las carreras son largas, el campeonato hay que sumar, así que vamos a arreglar la apuesta, seguir trabajando para ser competitivo en Concepción y sumar puntos con lo importante. Nicolás, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la temporada que ya comenzó con este podio. Dale, muchas gracias a vos, dejame agradecerle a Hamlet Simona por el gran auto, a Enrique Bustos, a toda mi familia por el gran laburo y bueno, a la gente de Junín, que es un esfuerzo para que estemos presentes acá.